¡Hola chicos! ¡Buenos días! Nos acabamos de levantar Son las 8 y media por ahí Y nos vamos a desayunar Porque como ayer no pudimos ir a... A Crotiri Tenemos que... ¿Qué hace, tortillo? Tenemos que ir hoy Tenemos que ir a Crotiri porque ayer estaba cerrado Así que... Que eso, vamos a... Hacer a Crotiri primero Y después vamos a ir a IA porque todavía no hemos estado Y queremos hacer... Ir andando desde Fira hasta IA Que son unas 3 horas Y no sé si lo haremos antes de IA o después Porque queremos acabar en IA igualmente para el atardecer Así que... Nos vamos a poner en marcha Porque hoy va a ser un día larguito ¡Copo ya! ¡Copo ya! Que cierra los ojillos del gustito ¡Qué gracioso es! ¡Tomi, so cute! Chicos, ya estamos en Crotiri Nos ha costado 12 euros la entrada Así que si venís y tenéis carnet de estudiante Entráis gratis Así que si sois estudiantes Traeroslo y ahorráis 12 euros Porque yo tengo mi carnet de estudiante Se me olvidó traérmelo Aunque ya no soy estudiante Y me ha costado la broma de 12 pavos Pero mirad qué bonito Está todo cubierto O sea que si venís un día que hace mal No hay problema Es muy interesante porque Acrotiri Se construyó hace más de 4.000 años Y hubo dos erupciones volcánicas Una en el 2000 a.C. por ahí Y otra en el 1600 Y se volvieron a reconstruir todas las casas Y luego en el 1600 algo Creo que hubo un terremoto No sé Y bueno Y todo se ha conservado Porque estaba cubierto de ceniza Igual que en Pompeya Y mirad qué increíble Pensad lo antiguos que son estos edificios Estamos en un pueblecito Que se llama Firostefani Que está al norte de Fira O sea es como si fuese parte de Fira Y estamos de camino a Ia Que está al norte de la isla Y también tenemos que pasar por otro pueblo Que no me acuerdo ahora cómo se llama Eso vamos a Ia Vamos a dejar el coche de una vueltecita Luego vamos a coger el autobús De vuelta a Fira Para ir andando desde Fira hasta Ia Porque es un camino muy bonito Y nada Hace un calor Y tengo un sueño Hemos parado en Amudi Que es muy bien Que es una de las playas que hay debajo de Ia Mirad qué mola Y arriba está Ia Y eso es Amudi Qué vida más perra Bueno pues Ha habido cambio de planes No vamos a bajar a Fira Para hacer el camino Que estamos los dos reventados Y hace mucho calor Así que Nos vamos a quedar de Mía A echar el día Y a disfrutar De este sitio tan bonito Y listo Pues yo me estoy muriendo de calor Hemos parado a comer Porque estábamos hambriento ¿A que sí? Mirad qué vista más bonita Desde el restaurante Y ¡Tarán! Tome está comiendo Linguini marinara Sí, como mezclado Con pescado y eso Y yo estoy tomando arroz Que parece que tiene azafrán Tipo paella Con Cerdo Con cerveza y miel Pues ya hemos comido Pues ya hemos comido Y ahora estamos dando una vueltecita por día Y nada Es que hace muchísimo calor Así que creo que En vez de quedarnos hoy Para ver el atardecer Porque quedan todavía como 4 horas Vamos a ir A la playa Y mañana antes de irnos Vamos a venir a ver el atardecer Porque Porque sí Nos apetece playita Porque hace mucho calor Así que Vamos a dar un paseíto Y nos vamos Hemos parado de camino Al hotel En un sitio que se llama Miropetra Creo Y es una panadería Pastelería Y hemos pillado estos cafés helados Por un euro y medio Y un montón de dulces Y encima la tía nos ha regalado más dulces Aparte de los que hemos comprado Así que vamos para el acordito Bueno ya estamos en la playita Hemos llegado hace Más de una hora Pero voy a tener un pequeño percance Drama Drama Exacto Drama Resulta que esta mañana Cuando hemos salido del hotel Estábamos en el coche Y Tom ha dicho Tío me he dejado el móvil en el hotel Y le he dicho Bueno no pasa nada Total no tenemos 3G ni nada O sea que tampoco Te hace falta el móvil Y nosotros pensando Que se lo había dejado en el hotel Y cuando hemos vuelto El móvil no estaba en el hotel Y Tom ha ido a buscarlo al coche Mientras yo llamaba Y ponía el buscar mi iPhone Y todo eso Y no aparecía No estaba conectado al wifi Digo Si no está conectado al wifi No puede estar en el hotel Porque estaría conectado Y digo Que raro Porque si lo hubiesen robado Habrían quitado la tarjeta SIM Y no llamaría Y le digo Bueno vamos a ir otra vez al coche Porque ha vuelto Y dice no está en el coche Y digo bueno vamos otra vez Porque la verdad es que voy yo Y lo encuentro Y efectivamente a la segunda vez Lo hemos encontrado Que Thor no había buscado bien Esto Quiero saber cómo se ve Por cosas Así que nada Ya podemos continuar las vacaciones Tranquilamente Después de este pequeño percance Mirad el avión Y playita Aunque ya no hay sol Pero bueno Hola chicos Ya son como la once Hemos pasado la tarde leyendo En Australia Y después hemos venido a la habitación Nos hemos duchado y tal Y después nos hemos ido a cenar Bueno Tom ha ido a cenar Porque yo no tenía hambre Se ha comido un guiros En el mismo sitio que estuvimos el otro día La taberna Alexis Que por cierto Si venía A Camarilla El sitio más barato que hay Y además son súper agradables Bueno aquí son agradables En todas partes O sea yo estoy flipando Con lo simpática que es la gente Y luego me he vuelto al hotel Y le hemos preguntado al hombre Si podíamos Hasta qué hora Podíamos quedarnos mañana Y nos ha dicho Que no hay problema Que nos quedemos Hasta por la noche Porque nuestro vuelve a medianoche Así que genial De verdad que estamos Impresionados Con la gente de este hotel Lo simpáticos que son Os lo digo en serio Estamos flipando Y mañana Vamos a ir andando Hasta la ciudad Antigua de Zira Que son como una ruina Y después vamos a bajar Por el otro lado A la playa de Perisa Y después volveremos aquí A pasar el día en la playa Creo yo A lo mejor vamos a ir A ver el atardecer Y poco más Así que nada Me voy a dormir Me estoy comiendo Un tono de chocolate G Y mañana nos vemos Un besi Buenos días Por la mañana Son las 10 y algo Nos hemos levantado hoy Sobre las 8 y pico Hemos desayunado Y ahora estamos De camino A lo alto del monte Vamos a subir andando A la ciudad antigua de Zira Por allí Por ese camino Tan empinadísimo Y subimos a la ciudad antigua de Zira Arriba de todo Y luego creo que bajaremos Y vamos a bajar Hacia el otro lado Hacia Perisa Pero entonces tenemos que coger un taxi Así que creo que vamos a volver Andando también por aquí Y de camino vamos a parar En un par de sitios Interesantes Que ahora os enseñaré Hace un calor Mira yo voy con una espinta Llevo una falda Y una zapatilla en Nike ¿Me lo explicas? Y eso hace mucho calor Espero que no nos quememos Y vamos a la taquí Hola chicos Hemos recorrido la mitad del camino Mirad como estoy Hace un calor Que Para morirse O sea Se puede estar más roja Hace muchísimo sol Y no hay nada de sombra en el camino Y es en plan Insolación Ya no el cuesta arriba Porque en realidad no es tanta cuesta Pero es el calor que hace Mortal Y a mitad del camino Hay aquí Este Especie de iglesia Bueno Esa es la iglesia ermita Como lo queráis llamar Y eso Es una cueva Que es el único manantial Que hay en la isla De agua De agua dulce ¿No? La única fuente de agua Que hay en la isla Lo que pasa es que no usan Esa agua para beber Hay una planta de salinizadora Y tal Pero ahí dentro Pues hay una cueva Y hay Y hay como un laguito dentro Ahora os lo enseñaré Que no sé si se verá Porque está todo oscuro Pero mirad que alto hemos subido Bueno, es solo Mira Hemos subido desde ahí abajo No se ve No parece tan alto como es Pero es súper alto Mira Casi hemos muerto subiendo Y ahora en teoría Hay que seguir por ahí para arriba Y sigue subiendo Para llegar a la ciudad antigua De Tira Pero yo creo que Nos vamos a quedar aquí un rato Antes de seguir Mira, os voy a enseñar la cueva Aquí hay como una mesa Y ahora Si seguimos por aquí Que la verdad es que se ve bastante mejor En la cámara Que en la realidad Porque está todo súper oscuro Y aquí dentro Que da un cagre que flipas Ahí dentro Pues hay un laguito Y no sé qué Y un manantial Pero bueno Yo salgo Porque si no Me da el canguelo A mi ahí sola Cuando me salga un murciélago Verá dónde va a acabar la cámara Tom, I'm very hot I don't want to keep going You're gonna quit Yeah I'm gonna stay here I'm gonna sleep here It's a good wall, guys Don't do it Resulta que me ha abierto La puerta de la ermita Boo Am I cursed? Mira esto Como nos cae Una maldición Uy, qué miedo Venga, la iglesia Me da mucho miedo ¿Sabes? Y la ermita Como quemas todavía Mira, la gente Deja ahí El dinero Mira Uy, qué miedo Me voy de aquí Qué miedito Vamos a cerrar la puerta Chicos Mira Calamari Sweaty beast And somewhere out of there Is many, many Steps Ana How you feeling? I'm going to throw up ¿Qué? Voy a potar Uuuh, guarra Ya casi estamos ¿Vale? ¿Te ven? Stretching ¿Qué? Estamos bajando Andando Hemos bajado Esta vez por la carretera En vez de por el camino Y Nada, ya nos queda poco Ya estamos casi, casi abajo Hace un calor Pero bueno Yendo hacia abajo Y ahora que está un poquito nublado Se está mejor Y nada Creo que Vamos a ir a Coger nuestras toallas Y nos vamos a la playa Y a comer Bueno, pues hemos venido aquí a la playa A un sitio que se llama Taberna Junto al mar Y hace un viento Uuuuh Para morirse Y encima Viento con arena Y nada Yo me he pedido un risotto de pollo Tom se ha pedido una hamburguesa Rellena de queso y tomate Y ahí está la piscina Que hemos ido a bañarnos antes Nos han dejado bañarnos Así que Nada Menos mal que tenemos aquí una pantalla Para el viento Porque si no Volamos Chicos Estamos en el aeropuerto de Santorini Y esto es utopía total O sea Es muy fuerte Miradla Mirad Mirad Vamos a juego además Mirad Estos son los mostradores ¿Vale? De check-in Y aquí está la cola De mostrar de check-in Y la cola de seguridad Atraviesa Por delante El mostrador de check-in O sea Flipante Chicos Queda una hora Para nuestro vuelo Pero Todos los vuelos Antes de nuestro Tienen retraso Porque hay muchísimo viento ¿Veis? Y la terminal esta Que parece La guerra O sea Está llena de gente Sentada en el suelo Mirad O sea Es que no se puede andar Una locura Así que nada Nos queda una hora Pero me da a mi que nuestro vuelo Va a ir también con retraso No podemos ni comprar agua Porque hay una cola De quinientas mil personas Para comprar agua Así que paciencia Es lo único que podemos hacer Al respeto Tom ¿Cómo te sientes? Un poco Un poco caliente Y yo siento como Me siento como Macao En un mercado Pero sí Es como Es locura Nunca vamos a llegar a England ¡Yay! Y luego tenemos que ir a England Y luego tenemos 7 horas En el aeroporto Solo para esperar ¿No? ¿No es así? Bueno chicos Bueno chicos Es la una y media de la mañana Nuestro vuelo supuestamente salía a las 12 Ahora mismo está Se supone que va a salir a las 2 y media Pero no lo creo 2.45 Y todos los demás vuelos Los han cancelado Así que No sé si lo cancelarán Y nos mandaran a un hotel ¿O qué va a pasar? Pues A ver Nuestro vuelo salía a las 12 ¿Vale? Hemos llegado ya a las 10 Y había un puñado de gente Que llevaban esperando Como desde las 12 Había como 6 vuelos por ahí Que habían sido Todos retrasados Todos los han cancelado Solo un avión Ha conseguido aterrizar Que la gente se ha puesto Aplaudito Cuando el avión ha aterrizado Porque el aeropuerto es enano Y se ve desde aquí Y total Que han embarcado todos Para subirse en ese vuelo Que era DC Jet Y cuando ya estaban todos subidos Lo han hecho todos bajarse Porque la tripulación Había trabajado ya demasiada hora Así que por ahora Ni un solo vuelo ha podido despegar Y el nuestro en teoría Aterriza dentro de 5 minutos Bueno Aterriza dentro de 2 minutos En teoría Pero sinceramente Yo creo que no va a pasar Y si Pasan 10 minutos más No tienen que pagar Compensación Porque ya van a ser 3 horas de retraso ¿A que sí? Y nosotros solo queremos Que lo cancelen Y nos maten a un hotel Y dormir Porque estamos muertos No es como un avión Está aterrizando un avión ¿Está aterrizando? ¿Está aterrizando? ¿Por qué escuché? No quiero aterrizar Quiero ir a casa Quiero ir a casa Quiero ir a la hotel Y dormir No sabemos cuánto tiempo No sabemos cuánto Volamos al hombre Pero bueno Me parece que la noche entera Se nos ha ido Con la tontería del vuelo ¿Qué pasa? ¡Oh Tommy! 6 de la mañana Y seguimos En Atenas Hemos aterrizado Hace un ratito Y estamos esperando Que nos den los hoteles Y todo eso Y Tommy El pobre está aquí ¡Tommy! 8 de la mañana Acabamos de llegar al hotel Después de 2 horas Desde que hemos aterrizado Y mirad Que habitación más guay Nos ha andado O sea, estamos flipando ¡Holi! Mirad Ahí está el baño Y aquí hay Un Sofá y no sé qué Y mirad Que vez de Terraza Y vista de Atenas Creo que va a ser Lo poco que vamos a ver De Atenas ¿Vamos a hacer breakfast? Sí 3 y 20 de la tarde Mirad que pintas tengo Es que paso ni de maquillarme Y me está saliendo Hasta ne Del estrés Me acabo de poner las gafas Después de 10 días Y es súper raro Ver bien otra vez Que Nada eso Que nos recogen en 10 minutos Y ahora llegamos A Gatwick A las 8 y pico de la tarde Y resulta que no hay trenes Y por supuesto Norwilliam no nos va a pagar Los trenes Que tuvimos que cancelar Por culpa de ellos Bueno cancelar Porque no se podían cancelar No hemos quedado sin el dinero Y ahora los trenes son Al día siguiente por la mañana Mañana por la mañana Así que tendremos que alquilar un coche Y gastarnos 100 pavos En alquilar un coche Para poder irnos a casa Y encima no nos lo pagarán ¡Qué alegría! Así que nada Tenemos una maleta hecha Y Let's go Tom Que siempre eres el último Acabamos de llegar A Londres A las 9 de la noche O así O sea 19 19 horas 19 horas más tarde De lo que se suponía Que tenemos que llegar Hay un pedazo de cola Mira Para el control del pasaporte So we're never getting home Ever